En la República Argentina, GTA con Urbano. Momento de repasar lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Empezamos con uno de los casos, tenemos muchos videos para poder analizar. Lucas Occipinti, ¿con cuál arrancamos? A ver, dale. Arrancamos con esta imagen, fíjate lo que dice esta imagen, sí. Vecinos contra el motochorro. Son a oeste de la provincia de Buenos Aires. Son a oeste de la provincia de Buenos Aires, 6 de la mañana. Y fíjate esta cámara que registra el momento exacto, en donde ahí empiezan los motochorros. Y los vecinos que los corren, ¿para qué? Para agarrarlo a trompada directamente al propio delincuente. Fíjate, la víctima que se empieza a trenzar en lucha con los mismos delincuentes. En ese momento, al paso para que no escapen. A los palacinos, a los palazos limpios. Y como te digo, palazos limpios, la propia víctima empieza a gritar, empieza a pedir auxilio. Empiezan a salir todos los vecinos, en un momento de una casa sale uno con un palo. Y dice, ¿dónde está el delincuente? Es el que se va en la moto. Y ahí directamente van por él. Bien, ¿qué le parece esto, doctor? La gente reacciona, ¿no? ¿Detención ciudadana o cansancio y vertago y enfrentar a los delincuentes? Es una detención ciudadana. No creo que se embarque en una legítima defensa, pero bueno, a veces, bueno, perseguir a este tipo de delincuente arriesga mucho más. Porque seguramente están armados y quizás no mataron a nadie de casualidad. Me quedo con esto que dijo el doctor, ¿eh? Muchas veces se arriesgan mucho más. Si están armados, ¿qué pasa? Dame más, dale. 20-32. Atención con esto. 23-41. Ahí hay un kiosco. Y va a comprar. Y entonces... Fijate que en el momento de pagar, ¿sí? No es un kiosco. No. Es una cárcel que venden cosas. Claro, exactamente. Ya lo que es, tardeja. El kiosco enrejado. Y en el momento de pagar, dos delincuentes, que lo sorprende. Le exigen la plata. Hasta la gorra le terminan sacando. Hasta la gorrita con la visera. Fijate que le terminan sacando hasta la visera. Sí, esos dos motochorros que estaban dispuestos a todo. Fijate. Lo que compró. Lo que había comprado. Lo que compró. Pero no sean tan ratas. Le robaron hasta lo que había comprado. ¿Qué compró? Un paquete de cigarrillos. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué vio? Le levantó la mano y logró que no le pegue. Sí. Ahí viene, lo que vio. Mirá. Ven que... 3, 41, 50 segundos. Van 5 segundos. Lo va a atender. Tiene la plata en mano. Fijate. Dale, dale. Mira para todos lados. Mirá. Fueron más rápido que el gato que está ahí. Fijate que hay un gatito. Bueno, fueron más rápido que el gato. Fijate. Dos motochorros. Pará. Le terminan robando. Una lata de cerveza, ¿no? Sí, le terminan robando la cerveza. Fijate ahí se llevan la cerveza. El dinero que tenía para pagar y además la visera que tenía colocada. Pará, no solamente le roban al cliente, sino al dueño del kiosco, porque no llegó a cobrar la cerveza. Exacto. Bien. Correcto. Perdón de los dos. Dame más, dale. 20, 33. ¿Cómo estamos cargados? Sobrecargados. Con GTA, con Urbano. De madrugada roban canastos de basura, pero hasta los canastos de basura que el doctor de Vargas se roban. ¿Pasa esto en su barrio o no? En todos lados pasa esto. ¿En todos lados? Esto, rastreadismo. Quizás no sean gente que se dedican, por ejemplo, a entradera, a otras cosas, sino a este tipo de pillaje barato. Sí. De cosas que tienen a mano. Dejate una bicicletita y en la puerta la manotearon. Y se la llevan. Y no son delincuentes más peligrosos. No, estos son... Carreros, carreros, sí. Algunos son gente que ven acá. Consejo, cuando tengan el cesto de basura, una buena base, ¿no? Y no una bolsa de hierro finita, sino gruesa, para que no puedan empujar y quebrarla. Sí. Consejo. Hasta puertas se han robado. Porque el conurbano sabe lo que le hable. Dale, 20, 34, dale, más mensajes. Son a oeste de la provincia de Buenos Aires. Fijate este video. Son a oeste de la provincia de Buenos Aires. Persecución. ¿Eso es de la zona oeste? Sí, de la zona oeste. Fijate esta persecución. Empieza la policía, emprende esta persecución, en donde comienza a tratar de detener a este sujeto. Pero en un momento el sujeto que va a ingresar a una vivienda. Pero adentro de la vivienda estaban quienes, claro, los mismos propietarios estaban adentro, que se empiezan a tropezar en una lucha con el mismo delincuente. Ahí de inmediato ingresa el personal policial que estaba persiguiendo a este delincuente. Pará, hace un punto ahí. Vamos de nuevo. ¿El delincuente estaba robando la propiedad? No, no, no. El delincuente venía en la persecución. Ah, venía en la persecución. La persecución. La puerta abierta y se le echa. Y se acabó y me escondo. Exacto. Lo que quiere hacer directamente es ir e ingresar a esta propiedad. Había un bebé, sí, una criatura dentro de esta propiedad. Lo que quiere hacer es tomar a esta criatura de rehén. Y en ese momento uno de los propietarios que estaba ahí, estaba viendo todo, taclea al delincuente. El delincuente cae y ahí logran detenerlo, sí. Pero en una persecución que estaban en la persecución durante más de cinco minutos y después termina adentro de esa vivienda. Pará, ¿la persecución se dio el patrullero y el delincuente a pie? No, no. El patrullero venía atrás de la moto, sí. Venía en moto, el delincuente venía en una moto. Exacto. El delincuente venía en una moto, en una persecución, la policía estaba atrás y termina adentro de esta propiedad. Doctor De Vargas, dígame. Estaban mirando porque la gente salió a mirar, a chumear, a ver qué pasaba. ¿Cómo pasa en los barrios? Y se le metieron adentro. Entonces cuando ven un patrullero siguiendo algo, no se metan a mirar. Porque pasa esto, una bala perdida, a alguien siempre le pasa algo. Hay que hacer todo lo contrario, ¿no? Cerrar la puerta, bajar la pasada y quedarse adentro. Por patear detrás de la mesa o el sofá, donde puedas. Dale, 20 y 38, dale, más. Dame más videos que te da con Urbano. De te da con Urbano, sin piedad. ¿De qué estamos hablando? Exactamente. Fíjate, motochorro que va directamente dispuesto a todo. ¿Alguien va a hacer algo con los motochorros? Sí. Habría... Tienen que darse cuenta de lo que encontramos todos los días acá. Siempre nos dicen. Pero fíjate, una mamá embarazada. No solo estaba embarazada, sino que además estaba paseando a su hijo en el cochecito. Y en ese momento... Pero fue un pedazo de basura. Este delincuente que la tira al suelo. No. Fíjate, la tira al suelo. Le empieza a pegar, ¿solo para qué? Es para robarle el teléfono celular sin piedad, sin importarle absolutamente nada. La encara a la víctima. La tira al suelo. Le pega, le roba el teléfono celular adelante de la criatura y se da la fuga. Te diste cuenta, ¿no? Te diste cuenta. No iba en esta dirección. La vio que caminaba sola y giró cuando iba a buscar a su víctima. Venía a hacer una broma con el teléfono en la mano. Lo que no hay que andar en la calle, lamentablemente con la inseguridad que hay, no hay que andar con el teléfono en la mano. Cuando uno anda a la calle o cuando está por ingresar al domicilio, que es el momento que uno más expuesto está. Sí, exactamente. No hay que utilizar el celular en la calle, ni tampoco en el colectivo, ni en ningún lado. Es la verdad que sigamos. Porque te roban en cualquier lado. 20 y 37, dale, dale. Último momento, dale. Tenemos más.